¿Y por qué yo? Hijo, porque son casi de la misma edad. Esa niña necesita compañía. No quiero que se quede traumada con lo del robo. Ay, pero... Pero nada, hijito. Te va a ser bien pasar tiempo con ella. Es una niñita sana, buena, tranquilita. Y lo más importante, que tiene bien claras sus prioridades. Oye, mamá, ¿qué pasa? Yo también tengo claras mis prioridades. Ah, sí. A ver, cuéntame cuál es, hijo mío. ¿Y? Bueno, me quedé dormida. ¿Ves? Listo. Ya, vamos, vamos. Ah, ya, mamá. A acompañar a la prima Yuli. Muy bien, mi amor. Muy bien. Orgullosa de ti. Y, prima Yuli, ¿te gusta Lima? Me gustaba más antes del robo, primo Jaimito. No, yo soy Jimmy, ¿ah? ¿Yuimi? Jimmy. Ahora me gusta que me digan Jimmy. Jaimito era el chivolo tonto ese que ya no soy. ¿Ya no eres tonto? Ni un poquito. Oye, primo Jimmy. No te estaré quitando mucho tiempito, ¿no? A lo mejor tienes un montonón de cosas que hacer en lugar de pasear a la prima Zonsa que se dejó robar su plantita. No, 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 yo no tengo ninguna prima Zonsa. Primo, ¿y por aquí no hay muchos negocios, no? En mi pueblito, todo está a la vuelta de tu casa. El sastre, el zapatero, la peluquería, la botica, de todito. Aquí, por acá, azota nomás ahí. Prima, es que esta es una zona ficha. ¿Ficha? Sí, de gente billetona, pues. Billetona. Me desacordar muchísimo del tío Antuco. Igualito eres, chistosito. Con el cuello largo como la vicuña. Y el mismo pelito. Tu pelito. Claro, sí, muy tranquilo. No tengo piojos, ¿eh? Señora, nena, estoy tan sorprendida como usted, se lo juro. Estoy llamando a la persona que fue mi contacto para que me dé una explicación, pero no me contesta. Claro, yo le juro que vi los certificados. Por supuesto que los vi. Señora, señora, le juro que no la estoy pas... No, 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 tampoco me venga a decir esta favor a mí que yo no he hecho... ¿Aló? ¿Aló? Ese... Oh, ya no sabe qué hacer para llamarme atención. ¿Qué cree? ¿Que me va a sacárselos con esa? Pobre idiota. ¿Y ella quién es, ah? Mi enemiga. Todos en esa casa son nuestros enemigos. ¿Nuestros? Sí, claro. También son tus enemigos. Nada que venga de los Maldini y Montalbán puede ser bueno. Tenlo claro, prima. ¿Los Maldini y Montalbán? Ajá. Oye, primo. ¿Qué? ¿Me parece o ese vigilante está que nos sigue? ¿Qué? ¿Pues sí, no? Hola, señorita Macarena. Mejor se la doy todas una vez. Félix. ¿Ah? ¿Qué fue, hermano? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué de qué? Ah, el Jimmy. No, sí, acá todo bien, todo bien, todo bacán. Estaba una estiradita de piernas, tú sabes. Sí, sí, sí. No, tranquilo. ¿Y quién es la señorita, si se puede saber? Es mi prima Julie. Es la sobrina de mi mamá. Ah, la Charo tenía más familia, ¿dí? Oye, a propósito, ¿qué es de la vida de don Alejo? No, no, Félix. En mi casa no se habla de mi abuelo Alejo, sí. Ah, ya, ya veo, ya. Es que hace tiempo no le veo. Ya, Félix. Desde ahora, mi prima Julie va a vivir con nosotros. Yo soy la Julie. La Julie. Tanto gusto, la Julie. Yo soy Juelix Panduro Panduro. Profesional de la seguridad egresado del Instituto Superior Tecnológico Juelícitas Victoria del Campo. Y Vieróa de Carnas Carrió de Tarapoto. Más conocido por sus iniciales. El ICT, Jueves DC, Jueves DC de Tarapoto. ¿Le conoces? No, tranquilo, tranquilo. Señor, cuide bien el barrio, ¿ah? Para que no le roben a más chicas como a mí. ¿Qué? No, acá no pasa eso. No se preocupen, ustedes vayan tranquilos, mamá. No hay problema, yo les vigilo. Está bien. Sí. Chao, Félix. Chao, cuídense. Félix, ¿nos está siguiendo? No, ¿cómo va a ser, por favor? Para nada. ¿Cómo le voy a seguir, no? Que les vaya bien, cuídense. Qué mano. Ah, bueno, ya, está bien, lo admito. Les estoy siguiendo, pero es porque la asociación de propietarios me ha pedido que vigile a tu familia por prevención del delito, chabuelta. ¿Qué? Sí, el mismísimo presidente de la asociación me lo ha pedido. Diego Montalbán. Ese desgraciado es el esposo de Francesca Maldini. Maldini Montalbán. Qué suerte, que mi misa es de Estefanía. Y yo que pensaba que este iba a ser una school muy aburrida. I'm very happy. Gracias por obligarme a ir al colegio, mom. Escúchame, criatura del señor. Mírame fijamente a los ojos. Yo sé que me estás ocultando la verdad. Tú no quieres ir a ese colegio, ¿cierto? Ya te dije, I'm very happy. Este colegio es mejor que el anterior. Pequeñuelo, lo veo en tu mirada. Me estás engañando. No te estoy engañando. Escúchame. Yo sé que no quieres ser sincero conmigo, pero vamos a hacer algo. ¿Qué te parece si hacemos el colegio desde la casa? ¿Ah? ¿Te acuerdas de ese programa Aprendo en Casa? Boring. Me quedo haciendo las tareas y aprendiendo con la misa Estefanía. Lo estoy perdiendo. Bueno, recién la estoy inaugurando, por eso no está tan surtidita. Pero ahí están las verduras. Y aquí las menestras. También el aceitito. Estas toallitas que son muy importantes para las mujeres. En fin, los precios los tengo anotados también en esta libretita, porque a veces uno se olvida. Pero no te preocupes, tú ya aprenderás. Don Gilberto, no entiendo. ¿Por qué me hice todo esto? Porque hoy empiezas. Vas a trabajar conmigo. Así ganas una platita para tus estudios. ¿En serio? En serio. No va a ser mucho, pero algo te servirá, ¿no? Gracias. Gracias. Qué bien. Ay, don Gilberto, qué bueno verlos así. Justo venía a pedirle su apoyo, porque estamos haciendo una colecta para ayudar a Yuli, que se quedó sin su platita por lo del robo. Sí, pues. Ustedes son tan lindos que ya me da hasta vergüenza. Ay, somos familia. Ve con su latita y don Gilberto, que me acaba de dar trabajo en la bodeguita. ¿En serio? Sí, en serio. Qué maravilla. Muy bien. No hay señal. ¡Ahí es! No hay señal. ¡Gracias!